claro, y aparte siempre Berlín fue una Alemania aparte o sea, digamos que la culpa de clase que tenés en Palermo, esa zona es la culpa de clase del Berlín las grandes urbes las grandes urbes siempre con izquierda siempre con izquierda las grandes urbes del mundo por eso sí los palermitanos los jipes con los turros con en el mundo en el mundo a diferencia de Argentina en Argentina el pro gana siempre en las grandes ciudades y el kirchnerismo gana en las más chicas, en el mundo es distinto, gana siempre en la izquierda en las grandes ciudades y la derecha los más conservadores en el interior bueno, igual hagamos la salvedad de que, digamos, cambiemos pro, digamos sería en el equivalente al partido demócrata ideológicamente y no sé si el peronismo es más conservador en realidad en muchas cosas no sé si me animaría a comparar con el resto del mundo en primer lugar pero bueno de ahí la base la respuesta republicana ya que están perdónenme el favor que nos está haciendo el reingreso de Marcos Peña pero el favor es tremendo que yo aborrezco desde que incluso yo era funcionario y además yo fui víctima de él porque él fue el que le pidió a Gabriela Miquetti que me eche del gobierno cuando pasó lo mío y siempre lo aborrecí me parece un tipo siniestro literalmente siniestro monje negro de peapa podrá ser un tipo que fue exitoso en el ganar elecciones hasta digamos el 2017 no le vamos a negar que ganó elecciones pero un tipo peligroso peligroso un tipo de entornos de generar en política como líder que te genere un entorno que se te transforme en una coraza que es lo que le pasó a Macri ahora bienvenido sea hoy la noticia de Clarín de que el tipo ingresó nos sumó dos puntos más Álvaro no sé qué pensás vos yo creo que Marcos Peña perdón Álvaro y Santiago también que recién vi que estaba no sé qué piensan ustedes pero para mí en realidad es un poco todos los partidos políticos le están haciendo un favor a Milley es increíble la cantidad de errores no forzados que hacen es una locura desde las pasos hasta acá la cantidad de cosas que pasaron son todas para Milley sucumbieron a total es el fenómeno es el fenómeno de la fuerza del cielo vos tenés que creer pero hablando en serio o sea están todos haciendo campaña para Milley o sea lo que estás es campeón para Milley chicos si me dejan levantar creo que hay una gran subestimación también me parece del fenómeno que está sucediendo hay como como que lo subestiman por demasía y han dejado abierto todo un terreno para que esto exista y además de eso bueno no paran de cometer errores las campañas o sea la campaña de ellos es muy floja viste muy poco creativa más de lo mismo TikToks poco creíbles que no le caen simpático a nadie es como la verdad que sí o sea bueno por suerte y chicos si me dejan levantar un punto que aprovechando que está acá Luciana el punto anterior de Javier lo banco y siempre hablamos con respecto a esto de de cómo se manejan en las grandes urbes con los partidos y eso no no te parece Luciana que un poco el peronismo ocupó ese espacio del conservadurismo pero como yendo como una tercera oposición que terminó de virtuar y de alguna manera desequilibrar o no se pudo encontrar ese equilibrio de poder que tienen los países entre un país entre un partido de izquierda como es el radicalismo y un partido de derecha que bueno que no se supo como como este asentar en Argentina ay perdón este yo creo que bueno lo que pasa es que el peronismo surge desde del conservadurismo surge en realidad surge de la derecha fascista ni siquiera este o sea que tiene muchos rasgos en ese sentido y lo vemos hoy tienen una política totalmente vetusta y y no sé si es como puede ser como lo que vos decís Alcon me parece que que puede ser y y también lo que me parece que no tuvimos en cuenta las personas que tenemos más de 35 bueno todavía voy a cumplir 38 pero que es este a la juventud ¿no? a muchos de ustedes porque votaron distinto yo hablaba con con mi primo que tiene 12 el más chiquito yo soy la más grande y y él quería votarlo en mi ley ¿entendés? y y y yo creo que ahí viene el recambio creo que tengo mucha fe en eso en que se están revelando los jóvenes a este sistema que termina siendo un sistema viejo ¿sí? que que no cumple que no sirve y me parece que eso es maravilloso y a mí me abrió un una esperanza inmensa en este país este porque no me lo esperaba aparte y fue muy 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 interesante creo que eso se ve reflejado sobre todo en el voto de mi ley que yo jamás me imaginé que iba a sacar tantos votos y y creo que nadie ni los propios no se imaginan este exactamente y y me parece que eso es buenísimo porque los jóvenes están siendo jóvenes están revelando ante el sistema que es algo que no vimos en estos últimos años donde la juventud estaba tomada por el kirchnerismo pero les voy a contar una anécdota que es increíble y para mí te describe a mi ley como líder ¿no? que cuando estaba arrancando la campaña una una reunión que había y bueno y y mi ley dice y dice bueno y los quiero motivar a todos y vamos a pelear todos para sacar dos cifras y que la primera cifra arranque en dos y todo el mundo como que como que nadie como que todo el mundo decía bueno muy bien Javier pero nadie le creía de verdad y hoy hoy eso es posible o sea es como que él está como adelantado a toda su gente eh siendo un objetivo mucho más grande de lo que todos creíamos que podía pasar tipo él creyó y lo está logrando y es increíble te juro es increíble así que bueno sí o sea él estaba convencido que podemos sacar el 20 y y y en ese momento estábamos en las encuestas con un 8 y bueno sacamos casi 14 y estamos para el 20 estamos para el 20 y monedas o más por ahí no sé pero yo hoy lo veo posible si hacemos las cosas bien lo veo posible es que Santi es increíble nadie se lo imaginaba yo te digo solamente Millet más Latón nadie más claro tal cual yo te digo que bueno sí acá en los espacios hablo un montón viste previo a las elecciones cuántos iba a sacar y demás claro está que sorprendió a todos pero al margen de eso como recién hablábamos yo creo que es tranquilamente posible o sea tampoco que llega caminando ¿no? pero ya veremos en noviembre pero es posible que pase un poco por mérito propio ¿qué haces querido Abus? ¿qué haces MG querido? ¿cómo andás? ¿cómo te fuiste hoy? bien hice dos cuadras y me tomé un taxi después abrimos un Space que es el que estuviste y nada le voy a avisar a la croata que venga acá che bien ahí tuvo repercusión la clase de economía de Javier dentro de todo sí la levantó Clarín la levantó la Nación sí 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 la levantaron varios varios medios ahí grandes sí ahí le voy dando MIG a Max le voy dando MIG a a Santi a todos los que estaban allá porque se había caído pero sí vi que ya había estado Clarín y todo lo demás y la Nación sobre todo sí yo le avisé yo le avisé le avisé pero no sé ¿está o no está? si no está pero abrió no sé listo listo ahí voy vamos para allá vamos para allá vamos para allá bueno hola 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 se cayó en el Space anda mal anda mal no me voy rompí todo ¿qué pasó Corbata? no sé había más de 500 personas y colapsó el celular todo bien el tema es poder hostear desde la compu por eso yo te decía si querés te lo hosteaba y te daba a vos no pasa que se me reinició el celular y directamente me conecté acá no había leído los mensajes claro ahí te había mandado perdón MJ le quiero Franco querido tanto tiempo ¿cómo anda Franco? ¿cómo anda Mirko? todo bien ¿qué tal viejo? paren que le manda al capitán Ace ¿qué tal McCloud? todo bien me escribió un pelotudo ¿qué pasó Franco? ¿quién te escribió? boludo acá hay gente que manda mensajes ya no hay respeto por nada boludo por la vida de familia pero vos atendés a todo el mundo bueno Franco te quiero preguntar ¿a quién hay que votar en noviembre? ¿el 14 de noviembre? no bueno vos boludo vos sos parte de la campaña de mi ley yo ya sé quién vas a votar vos votaste a Javier te quiero preguntar a vos justamente me interesa tu postura actual post paso no obviamente yo voy a votar a Ricardo ¿lo vas a votar Ricardo o lo vas a votar a Vidal? lo voy a votar a Ricardo bueno está bien sí obvio ¿no te parece que el voto Ricardo introduce más socialismo al Congreso y o sea entra un liberal pero entran después más socialistas también no bueno lo que pasa está bien o sea ese ese punto digamos es una conversación posible yo lo que creo es que el otro día un poco estábamos digamos parece que hay una conversación que hay que tener que probablemente no la podamos tener así como seria y honestamente intelectualmente hasta que pase la campaña porque en campaña uno tiene una prosa de guerra y está bien que así sea en algún punto no sé si está bien que así sea pero es entendible que así sea digamos hay que hay que hay que terminar también de de entender y aceptar que vamos para mí se puede discutir con honestidad ¿por qué no? no, 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 no no estoy diciendo que lo de ahora es deshonesto o que tiene que ser deshonesto hay gente que deshonesta en campaña y fuera de la campaña hay gente que puede ser honesta en campaña y fuera de la campaña también lo que estoy queriendo decir trata de entenderme lo que te quiero decir lo que yo te quiero decir es que la prosa la prosa que vos tenés para la campaña electoral siempre es una prosa un poquito más beligerante yo que sé porque vos lo que querés es que la gente te elija vos por encima estamos en el medio del partido estamos en el medio es difícil tener esa conversación una conversación respecto sobre digamos cuando yo escucho que dicen no sé como decir que cuando yo a Carlos lo quiero y mi amigo pero cuando Carlos dice que por decirte un ejemplo que Horacio Rodríguez Larreta es el político más comunista de la Argentina yo entiendo lo que está diciendo Carlos Carlos está haciendo campaña ¿entendés lo que te digo? o está viniendo rencillas personales o no, igual eso lo dice hace años pero bueno ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero además eso lo refuerza ahora en campaña yo que sé pero Carlos sabe que eso no es así el primero que sabe que eso no es así porque Carlos sabe de política ¿entendés lo que te quiero decir? pero es una prosa que eso es una prosa política eso es lo que quiero decir entonces no, para mí no crees de verdad bueno yo creo que no pero no importa pero no lo vamos a resolver a eso tal cual no, pero igual igual te quería decir Franco Franco te quería decir pero lo que te quiero decir es que lo que te quiero decir es que en ese arco en ese arco lo que yo digo es obviamente que vos tenés en la lista de en la lista de María Eugenia Vidal tenés gente que es más progre o gente progre tipo Carla Carrizo que yo la detesto y tenés gente con la que yo he debatido y todo además y tenés gente como Ricardo tenés gente como Tecac tenés gente como Sabrina que la conozco desde la voluntad digamos tenés gente digo Fernando Iglesias yo no diría como bueno está inmortalizado mi video ¿no? de el no muy brillante el no muy brillante diputado nacional Fernando Iglesias así que no me voy a hacer el que hablo bien de Fernando ahora lo que quiero decir es Fernando es mucho más reconocido por ser un hombre antiperonista o estar en contra sobre todo del kirchnerismo que por ser una persona liberal yo nunca diría que Fernando Iglesias es liberal ¿está bien? yo creo que él no lo diría de él mismo tampoco y él no lo siente como una cosa ahora ninguno de esos sin duda en el caso de Carla Carrizo es anticapitalista ¿entendés lo que te digo? ninguno de ellos es anticapitalista ninguno de ellos quiere cerrar el mercado en la Argentina ¿entendés lo que te digo? igual te quería preguntar algo entonces hay gradaciones sí no, te quería preguntar algo digamos decime si me equivoco en algún momento dame si me equivoco digamos previo a las elecciones premio previo al 2021 en el 2020 digamos sí la manera en que en que vos expresabas tus ideas políticas yo entiendo yo entiendo que a vos te gusta mucho Trump que te gusta te gusta Trump ¿no? sí 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 y Bolsonaro puede ser o no o menos no es que me gusta menos Bolsonaro bueno Trump con Trump no se alcanza no porque digamos lo que te quiero decir es que a Bolsonaro lo tengo menos lo tengo mucho lo tengo menos ¿entendés lo que te digo? pero sí los dos me gustan que estoy igual que vos en eso que estoy igual que vos en eso que yo porque hace muchos años desde que estudiaba ciencia política sigo mucho más la política norteamericana que la brasileña eso por eso me pasa lo mismo que a vos pero no crees entonces que la lista de mi ley no representa más eso que a vos te gusta porque te digo la te digo la te digo la verdad no 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 lo sé te diría que a priori conceptualmente no sí sí obviamente la comparto la mayor cantidad porque yo te digo más cercano a nosotros eso fue yo te digo no no es que yo comparto la mayor cantidad bueno habrá visto ayer debatiendo con el pollo Sobrero no después lo veo no lo vi no lo vi es épico ese debate tenés que verlo porque aparte me mandé una de Trump si vos querés me homenaje al presidente fue el presidente en el debate con Hillary Clinton Hillary Clinton le dice en un momento por suerte que vos no que unas personas como vos no están a cargo de la justicia y él le responde because you you will be in jail ¿no? sí en el debate con Hillary fue histórico eso exacto bueno entonces ayer el pollo Sobrero ahí en el programa de de Canosa pero con conducción de Campolongo se quiere quedar en la última parte con la palabra sobre sobre Cuba ¿viste? él se acobardó para decir que le encanta Cuba que es la verdad pero dijo bueno fue así sinuoso con eso y en un momento pero en un momento cuando estábamos cerrando dice un día tenemos que hablar de Cuba le dice a Campolongo porque Cuba tiene cosas muy lindas y entonces yo le filtré lástima el comunismo Campolongo se mataba de risa se mataba de risa él Jacob el otro muchacho que nunca me puedo acordar el nombre pero nada nada Franco no quiero ser no quiero ser denso pero yo creo digamos que en la batidora de la política argentina la batidora se agitó se agitó se agitó y vos por ahí caíste en un lugar que por ahí yo siento que vos sos más cercano a nuestro lado que por actitud por ideas actitud irreverente pero a ver si vos me preguntás a mí si yo tengo mucho más que ver con Milen que con con Carla Carrizo pero obviamente no hay ninguna discusión sobre eso o si vos me preguntás si yo tengo mucho más que ver con con Vicky Villarruel que con María Eugenia Vidal no hay ninguna duda que tengo mucho más que ver con Vicky Villarruel bueno por eso venita el búnker de Milley Franco venita el búnker de Milley no pero venita el búnker de Milley no 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 pero lo que no no va a pasar eso pero lo que pero te estás perdiendo una fiesta querido que yo te voy a decir no verdad yo te voy a contar una infidencia capaz algo mal en contar esto pero yo eh por interpósitas personas quise hablar con Javier tengo el no lo voy a pero Javier me contestó de hecho y todo que me dijo que él no podía porque estaba entrando en Zoom pero vimos del blog que iba a hablar con él en agosto septiembre del año pasado sin pensar en nada yo no estaba pensando en no no si 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 candidato ni nada pero teníamos una persona teníamos tenemos varias ahora no obviamente pero tenemos una persona bastante en común que me dijo que era muy viewer si vos querés de de mi café o whisky alternativamente y me dice che tenés que llevarlo a Javier a tu café que toque el otro va a ser histórico y me dice que le puedo preguntar le puedo decir a él si obviamente decile que toque el otro y después además me pasó el teléfono y me dijo ya le dije escribí que toque el otro y quedamos en hablar y después no hablamos nunca pero bueno digamos esa moneda estuvo en el aire ¿entendés lo que te digo? no se dio después no cayó claro pero créeme que ese acercamiento además lo moví pero bueno no salió no pasa nada yo creo que yo estoy en en muchos aspectos además estoy muy contento con la elección que ha hecho Javier y me parece que y solamente deseo que hay algunos muchachos que se enojan porque yo lo digo como un poco como provocativamente que yo deseo que la experiencia pero porque yo tengo 41 años yo viví ya viví si vos querés mucho tiempo y viví la crisis del 2001 yo qué sé entonces yo lo que odiaría lo digo con total honestidad es que el fenómeno de Javier termine en un fenómeno como el de Zamora ¿entendés lo que te digo? que Zamora no era una expresión finalmente no imposible que pase eso pero déjame que te diga esto que la expresión de Zamora los votos y la popularidad que en su momento llegó a tener Zamora vos hablabas de Zamora el tipo de izquierda de Luis Zamora sí sí de autodeterminación y libertad el ex el ex más él se fue a autonomía y liberación ¿cómo era el nombre del partido? autodeterminación y libertad autodeterminación y libertad bueno él en el 2001 perfecto perfecto en la crisis del 2001 expresaba una bronca muy encendida que tenía el pueblo argentino con los gobiernos con la economía con esto con lo otro como en ese momento terminaba una década muy promercado liberal de estabilidad económica si vos querés pero con últimos tres años de recesión como habían sido desde el 97 hasta el o del 98 hasta el 2001 bueno la moneda digamos era lo que convenía digamos la predica antisistema que más más fuerza tenía era la de izquierda no la de derecha no la liberal pero bueno entonces yo lo que digo es que a mí a veces lo que me preocupan de los fenómenos sobre todo en países con baja institucionalización partidaria como es la Argentina lo que a veces me preocupan de fenómenos como los de Javier es que terminen en fenómenos como los de Zamora ¿me entendés lo que te digo? nada más se cayó Santi escuchen paren un segundo Dan y Romi manden solicitud y se cayó que fuerte lo de Diego que fuerte lo de Diego ¿vieron lo de Diego? ¿lo de Maradona? ¿qué pasó? ¿qué aparecieron? ¿cinco pibes más? salió una pibita salió una bueno ahora ya me hace una pibita pero salió una mujer de Cuba una cubana que ahora vive en Miami contando nada como este chabón la pervertió a sus 16 años oh boludo y mostró fotos todo dijo que la sumergió en la droga y en el alcohol contó detalles realmente muy escabroso se puso a llorar en televisión hoy salió la primera de cuatro partes pero si porque es terrible aparte fotos con fotos con la nena una nena de 16 años viéndolo con Diego todo hecho mierda en Cuba es una cosa retugnante bueno pero para Franco Diego ¿cuántos años? Diego estaba en Cuba en los 2000 claro en el 2001 tú no claro olvidate ya vota la hija de la cubana pero aparte la pibita con 16 años boludo se lo ve el chabón chapando la 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 sí sí desagradable desagradable como era después del fútbol ya está no y entonces ponele el que le pregunta es un cubano también en Miami le dice pero ¿cómo hacías vos para entrar al hotel? porque los cubanos sí tenían prohibido entrar sí no los menores los cubanos sí sí los cubanos no pueden entrar a los hoteles la tenés que meter guillada la prostituta hasta el 2008 no podían entrar a los hoteles le decían que era italiana y después se empezó a contar cuando el Diego le dice che me gustaría que estemos con otra chica más también no la fiesta la fiesta la fiesta la fiesta no 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 impresionado bueno quiero escuchar a Max Pullback Cap va a hablar tal pata tal pata hay mucha gente muy competente que está hablando me da cierto opinión igual no tengo mucho para agregar la verdad respecto a lo que te hablaba antes de Javier yo tuve la suerte por entrevistarlo tranquilo Javier no sé si alguno tuvo la suerte de escucharlo lo colgamos ahí en los canales de Café Macondo es muy interesante escucharlo a Javier y en una faceta que a mí me gusta mucho que es Javier tranquilo digamos ¿no? pudimos hacer un zoom de 50 minutos donde pudo expresarse tranquilamente sin así presión mediática por decirlo de alguna manera donde fue una charla súper amena se los recomiendo y también tuve la suerte Franco no sé si lo escuchaste de entrevistarlo a Ricardo lo tuvimos en un café en vivo y en directo en un café Macondo que estuvo no lo vi no vi ninguno de los dos lo voy a buscar buenísimo búscalo te lo recomiendo y de paso aprovecho para invitarte a alguno de los cafés que es un placer escucharte un placer un placer para mí también bueno cortito lo mío la verdad que me pone muy muy contento el entusiasmo que despierta Javier yo hace rato que no veo ese entusiasmo genuino de un montón de gente de gente joven este que está entusiasmada por algo empecemos por ahí es casi un fenómeno sociológico muy interesante para analizar no sé cuántos casos hay de esto Luciana probablemente como historiadora me puede ayudar un poco en esto pero no sé si son tantos la otra parte que veo digamos tiro cosas como para pero en el caso de Javier me parece algo muy interesante que depende de él no no te tiro un comentario muy cortito con respecto a eso que acabas de decir si yo acabo de implementar que voy a almorzar todos los días con con gente simpatizante de Javier así bueno así conozco mejor a la gente a quien después dirijo mi trabajo audiovisual y la verdad que es un fenómeno impresionante o sea para mí es un fenómeno social imparable es algo sociológico como para analizar detenimiento digamos con detenimiento y me parece casi lo más relevante de todo poder encontrar a alguien que despierta un entusiasmo y genuino por los motivos lo podemos analizar toda la noche pero lo despierta eso ya per se es un hecho relevante para mí lo segundo que estaba diciendo que me parece importante que depende de él todo lo que viene y de lo que él pueda armar es como que lo siento y lo sentí en la entrevista también digamos un fenómeno que es autosuficiente en ese aspecto y que bueno dependerá de él hasta donde llega ¿no? veremos si también está a la altura por decirlo de alguna manera cruel tal vez pero va a depender de él de hecho para mí una de las cosas también se lo decía en la entrevista que el que no se apure y no quiera quemar como etapas va a ser algo relevante en mi opinión ¿no? él tiene que para mí ahora hacer una muy buena elección como entiendo que la va a hacer para mí va a llegar al 20% tranquilo y va a tener que hacer una buena una buena este performance en diputados presentando proyectos que estén alineados a todo lo que estuvo proponiendo y demás y eso le va a dar de a poco este su proyección nacional que la va a necesitar sin duda recordemos que aparato necesitas quieras o no alianza va a necesitar estamos hablando de que es un fenómeno en mi opinión que es en algún punto extremo pero como bien decía Franco antes ojalá que no se quede en ese extremo como quedó la izquierda muchas veces este que encanta a la a parte de la población por 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 periodos y que después a nivel nacional y con la constancia que requiere la política no se terminan de desarrollar entonces como para terminar con esta alocución digamos me gusta que haya puesto al liberalismo nuevo sobre la mesa en serio me gusta el entusiasmo que que genera y me gusta que dependa de él nada más hago un comentario gracias Max el el café macondo que hace Max a la mañana para los que le gusta economía y finanzas es muy bueno dale tirate el chico Max para porque quizás hay público que no te conoce porque es de la noche tal cual tal cual yo hacía un diario digamos que se llamaba el macondo heraldo después esto se fue fue migrando y hacemos junto con Teddy este mi compañero digamos de ruta en esto el café macondo que sale lunes y jueves por spaces ocho y media de la mañana y después grabamos algunos especiales en este caso bueno lo hicimos con Javier con Guillermo Moreno ahora estamos grabando con José Luis Espert digamos que los tiramos así fuera de horario pero después todas las entrevistas y los problemas los tienen los canales de YouTube y Spotify y Café Macondo me sumo el comentario al con es muy bueno el espacio y además tiene muy buena dinámica Max con Teddy entonces es muy interesante escucharlos bueno gracias y allí excelente saludamos a Patán ¿qué onda Patá? ¿qué andás por ahí? ¿cómo andan chicos? no estaba escuchándolo a Max me pareció muy interesante lo que decía un poco uniendo uniendo lo que él venía hablando de la continuación de mi ley y decís ¿cómo explotás este fenómeno? a ver una opinión personal no estoy diciendo que sea así yo lo que veo es que hay una gran cantidad de gente que está recontra caliente con la política recontra caliente vienen pasando los años y no solamente no les solucionan ningún problema sino que encima se los empeoran y me parece que hay mucho para explotar en lo que es la base del peronismo me refiero al conurbano no sé no solamente capital estoy hablando vos tenés en el conurbano tenés una especie de capitalismo prehistórico si querés llamarlo así gente que está en negro te hablo de los que laburan no de los que están totalmente cooptados por planes pero el tipo que labura que tiene su tallercito en su casa que hace no sé prendas para vestirse el que tiene su almacencito el que tiene el kiosco esos tipos me parece que ahí tenés un caudal para explotar que es fenomenal y que están empezando a engancharse con el con el discurso de de mi ley tal vez sin saber lo que es el liberalismo pero es como que la cuestión del sentido común lo digo también por expert expert me parece que también tiene mucho ahí para para crecer tema del sentido común de sacarse de encima las regulaciones de que para para fabricar un no sé una prenda de vestir tenés que cumplir 18 regulaciones 3 millones de leyes laborales permiso para esto permiso para lo otro y los tipos están totalmente fuera del sistema por todas esas trabas y ahí me parece que no solamente tenés para crecer sino que encima le pegás un misilazo a la línea de flotación del peronismo creo que la única forma de de entrarles y de sacarte de encima el peronismo por lo menos viste que que esa gente se empiece a dar cuenta de que el peronismo la verdad que es un karma que los tiene pisados y y bueno ya estoy delirando pero un poco quería unir un poco lo que decía Max para que esto no sea un fenómeno de un de un destello digamos que después se apague porque hay que empezar a mirar para el tema del 2023 más que más que el tema de diputados entonces creo que hay que hay que atacar la base del peronismo me refiero a la base del peronismo que busca laburar y que la está peleando no los que están cooptados ya que es muy jodido sacarlos de eso es muy jodido porque son generaciones que a la hora no los vas a poder sacar pero bueno tenés que empezar por algún lado me parece que hay que empezar por ese sector mirá Patan y bueno Franco yo lo que te puedo decir es que hay mucho peronista clásico peronista derecha si querés que simpatiza con Milet y lo votaría y que hay mucho ex kucerista también bueno lo que yo voy a decir es mi experiencia personal este yo creo que los últimos 2-3 años desde que arrancó Javier más fuerte todos dicen lo mismo digamos y yo mismo me sorprendí con el resultado electoral pero yo lo que le decía es bueno hay que tener paciencia vamos a ver cómo van las cosas y a poco se fue construyendo obviamente que todo va a tener sus errores y va a haber gente que no es tan liberal y gente que se mande una cagada pero yo creo que de a poco digamos con paciencia se fue construyendo un espacio más que interesante creo que Javier es el que lo lidera aunque hay otros por supuesto cada uno digamos yo personalmente también milité mucho el liberalismo e intentar salir de este modelo decadente entonces yo creo que hay que tener paciencia también como también lo digo siempre tampoco hay que ser injustos o ser demasiado exigentes con los pocos referentes con los referentes que tenemos porque si no digamos a veces perdemos de vista que del otro lado tenemos gente que vende falopa en las ambulancias digamos este gente que que dijo que iba a cambiar todo y después no cambió nada que te intervino el banco central digamos que emitió un montón que metió más planes sociales digamos entonces yo creo que también hay que medir las cosas en perspectiva y con paciencia yo no sé si va a quedar en un fenómeno como el de Zamora digamos no lo sé pero lo que digo es que mucha gente decía lo mismo todos estos años y ahora el resultado digamos fue sorprendente no es que Alconten es un progreso ni de cerca va a ser lo de Zamora porque porque hay un fenómeno social alrededor de esto que para mí llegó para quedarse y es imparable o sea no tiene nada que ver con el Zamora Zamora era una cosa mucho más intelectual una cosa mucho más abstracta lo de Milley está mucho más en el instinto de la gente como en el estómago de la gente yo Santiago lo que veo es algo como que sustituye mucha más pasión es una cuestión es una cuestión también de sentido común y la vida diaria de cada persona Zamora era socialismo o sea humo acá tenés cosas concretas y digamos que la gente tiene que estar ya está pensando o sea tenés distintas alternativas que hace 15-20 años no existían nadie hablaba de ideas liberales era demonizar el neoliberalismo esa palabra que inventaron porque no sé qué mierda es el neoliberalismo que vendrá una especie de Adam Smith reciclado no sé qué carajo pero bueno o sea era mala palabra decir liberalismo nadie hablaba todos el discurso políticamente correcto era llevarle la contra a los 90 que tuvieron sus cagadas pero hubo un montón de cosas buenísimas y creo que tuvimos niveles de libertad que no tuvimos en los últimos 60-70 años fácil y bueno ahora tenés alternativas te guste más una más una menos tenés a Milley tenés a Expert tenés a López Murphy qué es yo estaba Lacha estaba Espotorno estaba bueno Franco y los tenés en los medios no los llamaban pero ni ni para tomar un café entonces me parece que ahí ya tenés un progreso gigantesco cómo va a terminar bueno no sé va a depender mucho de esta legislativa de la del 2033 y va a depender de la economía porque la economía te puede cambiar todo el panorama y te lo puede dar vuelta a favor si se destruye más esto todavía bueno sí eso siempre lo hablamos y siempre resaltamos los peligros que hay en el corto plazo pero mirá te cuento una anécdota personal la mujer que que bueno que limpia en casa estábamos el otro día hablando con mi vieja de economía de política y bueno ella siempre hablamos con ella también y en un momento agarra y dice ella ¿sabés lo que pasa? todo lo que ahora den de plata y emitan no sé si dijo emitir pero dijo den de plata después en unos meses va a repercutir en la inflación yo cuando escuché eso dije la puta madre o sea te das cuenta que hay un cambio hay gente con maestrías afuera doctorados afuera que no lo pueden entender digamos y fijate como digamos el mensaje bajó a todos ¿no? porque o sea yo no es por por decir nada pero la la mujer tiene el secundario nada más ¿entendés? entonces es una cosa a mí eso es lo que más me emociona y que de cierta manera a uno le da un poco de esperanza bueno hoy estábamos con MG y entró un nini de 12 años a explicarnos los problemas que hubo el año pasado la inflación o no MG 12 años y la verdad que aparte el nene dijo cómo fue el proceso de llegar a las ideas de la libertad y de que él mismo se encargó de convencer a los padres que voten por el liberalismo es una cosa tremenda él empezó a entender todo cuando no pudo despedir a su abuela que falleció ¿no? conmovedor para mí hola muchachos ¿qué tal? ¿cómo les va? hola Dan hola hola querido hola Dan ¿cómo estás? estimado amigo Franco ¿cómo te va loco? hola Dan ¿cómo anda Dan maestro? fuera de la casa de Dios fuera de la casa de Dios fuera de la casa de Dios che no quería comentarle un poquito a mí lo que me sorprende es ¿qué onda con los pibitos de 10 años que siguen a Millet? ¿lo pueden entender? ¿lo pueden entender? cada vez pibitos así que no sé que a esa edad tienen leído a Messi ¿viste? 10, 11 años 12 años foto de Millet en la habitación discuten economía los pibitos tengo un primito ahí también que mira los videos es un fenómeno que la verdad que está para estudiarlo no lo puedo comprender sinceramente increíble Dan hoy el nene que entró empezó a hablar de la libertad y bueno me preguntó ¿cuántos años tenés? dijo 12 y no lo podíamos creer bueno no para en la el día del cierre de campaña ahí en el búnker Pistarini que estaba afuera se cruzó con un nene de 8 años 6 años no sé que también estaba re manija olvídate y bueno y se repilan más jóvenes cada uno de los chicos me parece bárbaro es un fenómeno transversal en cuanto a tanto a clases sociales como a edades fíjate la anécdota que contó Feynman también del el cartonero que vota mi ley cartonero me encanta me encanta Max ibas a decir algo si ahí para Santiago más que nada porque creo que tiene mucho que ver con todo esto el desafío es también llegarle a los jóvenes y te hablo ya más pensando en algo nacional ¿no? que no les interesa nada de lo que estamos hablando que hay un montón ¿ok? me parece que ahí tiene terreno fértil como para como para sembrar no sé cómo los encarás comunicacionalmente pero hay mucho mucho joven que que no está metido en esto que no le interesa directamente no quiere escuchar hablar del tema y Javier creo que tiene ahí un potencial altísimo que en algún momento lo supo explotar el kirchnerismo los jóvenes que ya tienen 15 años más de lo que tenían en esa época ¿no? este creo que ahí hay para laburar mucho lo que te puedo o sea te contesto a ver sobre ese tema mi primera regla principal es no subestimar no subestimar a los jóvenes o sea pero no te lo estoy diciendo de manera demagógica porque esto creo que realmente se ve en el material audiovisual que hacen los demás partidos y en el que hago bueno y en el que hago yo perdón totalmente mi regla es no subestimar y mi regla es no ser un pendeviejo no querer hacer los que los pies ya hacen bien ellos entonces si mi ley ya tiene un montón de pibitos haciendo cosas en redes así para TikTok Instagram Reels no necesitamos que la campaña haga su propia producción de eso porque además no va a salir mal porque no por más que yo todo ese mundo si lo conozco y si lo entiendo justamente porque lo entiendo digo que yo no lo puedo producir con autenticidad porque yo porque yo tengo 35 años yo no puedo producir lo que un pibe de 16 produce y le hace gracia a él y como ya tenemos un ejército de pibitos que hace eso orgánicamente entonces ya no nos metemos lo dejamos actuar solo es una política de que no necesitamos entrar ahí en cambio los demás partidos tienen que crear todo ese mundo artificialmente y le sale remal da cringe los pibes se cagan de la risa pero para mal indirecto a los tiktok de vial dar el paso dar el paso ahí con cuatro flacos bailando en capital en capital bailando tiraron unos los el ejemplo de la santilleta boludo por eso no es y no no y además vos ves que no sé que como que para los demás partidos vos ves que no sé que los jóvenes son supuestamente nada más que bailar y nada más que pelotudiar y nada más que plante hago ahí me están me están dando una pauta estratégica comunicacional vos dejas que orgánicamente crezca dentro de su mismo segmento esa publicidad esa propaganda por decirlo de alguna manera entonces hay una estrategia y me parece bien digamos está definida o sea no puede no ver nada digamos tiene que haber una estrategia pensada es lo que opino yo y vos me estás dando una definición nuestra estrategia es que orgánicamente se vaya desarrollando todo eso bueno digamos la historia estratégica es dejar que los chicos de esa edad que no son parte oficial de la campaña como que esa parte la tenemos cubierta comprendo tenemos pocos recursos entonces no va a estar recursos en eso comprendo porque ya está eso ya funciona fenomenalmente bien y desde el punto de vista de lo que yo hago yo nunca subestimo y yo asumo que los chicos no quieren estar viendo o sea los jóvenes no quieren estar viendo a otros pibitos bailar o decir pelotudeces o gente sino que yo asumo que les interesa la política les interesa aprender ideas quieren formarse quieren educarse entonces yo como que elevo la vara elevo la vara y pongo la vara hacia donde yo donde yo sé que ellos quieren ir o sea no yo me parece los más partidos como nivelan para abajo nivelan para el para el pelotudeo la boludez en cambio nosotros bueno yo estoy pensando más en algo como lo que hizo hoy Javier de las clases abiertas estoy pensando en adelante te hablo del interior del país de otras ciudades no no de algo estrictamente de ambas ¿no? creo que esta llegada de dar la clase así en público con lenguajes llanos me encanta creo que puede llegar perfectamente me parece buenísimo o sea vos fijate fijate lo que es que los jóvenes van a ver o sea viajan primero que viajan algunos se vienen de re lejos para estar una hora escuchando una clase de tipo universitario digamos como que no no parecería lo más joven entre comillas del mundo es buenísimo sin embargo o sea bueno por eso justamente porque nuestra política es no subestimar nunca y reconocer que los pibes quieren aprender quieren mejorar o sea que la vara está alta y que no hay que bajar la vara para llegar a los jóvenes a veces es lo contrario a veces tenés que poner la vara más alta y decir que los pibes se copien con las ideas que lean que formen sus propias agrupaciones políticas por ejemplo hoy estuve con un chico que estudiaba de derecho en la UBA le dije tenés que formar la agrupación liberal en la UBA ponete una mesita ponete un par de libros liberales en la mesita y decir esto es el liberalismo yo me la banco y voy a defender el liberalismo en la universidad de Buenos Aires a lo que voy a decir que bueno para mí la frase de Javier de no vengo a guiar cordero sino a despertar leones es espectacular porque justamente me parece que si queremos que esto crezca tienen que emerger iniciativas propias de distintos lugares de la sociedad y bueno y que todo esto se empiece como a germinar como hongos por todos lados a mí chicos eso me pasa un poco con la gente que es como yo vieron acá en Córdoba hay un drama muy grande con los planes serán depuestos de cupos no sé si sabían que en Córdoba se está haciendo mucha campaña con los cupos trans y demás y hace poco las chicas es como que todas vinieron a mí que es como la que entiende un poco más de política porque les estaban haciendo hacer cosas que no querían en pos del partido y bueno y ahí les presenté la idea de mi ley que fíjense las chicas como que van cayendo que ¿entendés? que necesitan otra cosa más liberal y no tan culto y está buenísimo y acá en Córdoba todo el mundo sabe de mi ley y no hay nadie que lo represente o por lo menos no se conoce lo que yo digo para el Armado Nacional claro el Armado Nacional es todo un desafío enorme que quedará para después obviamente para el Diciembre adelante tal cual de a poco por eso yo te lo decía también un error puede ser apurarse mucho y querer hacer todo junto esto es paso a paso ¿no? también en algún punto porque si no su propia ansiedad también te puede jugar en contra no porque además el trabajo de selección de referentes de cada provincia es un trabajo que hay que hacer con muchísimo cuidado porque justamente de mi ley se quiere colgar medio mundo y detrás de muchos que se quieren colgar está lleno de chantapufis entonces la verdad que es imposible encarar al mismo tiempo una campaña en Capital Federal que estamos digamos corremos cuesta arriba con todas las trabas que nos ponen todo como que cuesta sería un error digamos dejar de concentrarse en esta campaña para hacer un armado nacional a las apuradas además no sabemos bien a quienes estamos eligiendo entonces es como que nada la política es esperar a que termine esta campaña y después se ve perfecto tanto que la gente en las provincias se vaya armando y que vaya como nada se prepare para después como ofrecer a mi ley tipo che mira somos esto tenemos esto y somos confiables en cambio bueno como hay muchos que están chantapufis dando vuelta la verdad que es algo que no se puede hacer ahora bueno ahí es cuando digo que tampoco hay que ser tan exigente y con esto no quiero decir que hay que conformarse me parece perfecto que ahora Javier se aboque a la a Capital y bueno y después piense en el armado nacional pero vos pensás que no va a poder abarcar todo y vas a tener algún chanta que se te meta ahí es cuando vos decís bueno lo rajas y el resto digamos tampoco lo sale a matar porque es una locura lo que pasa es que lo que pasa es que esos chantas pueden perjudicar la campaña de Buenos Aires si se mandan cagadas si son sí sí totalmente ahora sí olvidate entonces puede generar ruido al pedo que perjudique la campaña de Capital totalmente ahora no digo ahora pero digo en el futuro digamos uno también se prefiere esperar a que termine a que termine la campaña de Capital al futuro Santiago tener un desafío un desafío tan grande que está buenísimo ¿no? porque este armado el armado nacional es es bravo es bravo no es fundamental vos imaginate que vos para entrar en algunos barrios en muchos barrios del conurbano bonaerense ponele hace 70 80 años tenía que hablar con el cura hace 50 años hasta hace 15 tenía que hablar con el puntero político y hace 15 tenía que hablar con el narco si no no pasás no entrás directamente entonces es un desafío que la verdad que me imagino que lo tenés bien presente y está buenísimo bueno Dan querés dar tu opinión del del lo de hoy te escuchamos Santi quiero que me des tu opinión del evento de hoy Dan que no que todavía no te escuchamos te acordás que entraste y se te cayó cuando estábamos con Carlos si si no para mí fue la verdad que llegué un poquito antes de que entre mi ley y antes de que entraba mi ley como que salió una luz del cielo no sé si la vieron como anunciando la venida digamos la bajada como vos quieras bueno no bueno no no estoy completamente de acuerdo y bueno no parte de mi de mi trabajo audiovisual es justamente mostrar el lado tierno y cariñoso de Javier que es un lado que siempre existió pero por ahí nunca lo vimos demasiado en los medios porque él arrancó su carrera en Intratables y Intratables es ir a matarte con lo que te des enfrente es que de hecho hoy pasó con Echevarne y con Marra que era insoportable estaba Echevarne queriendo explicar algo y no paraban de hablarle encima y Echevarne es súper educado y no hablé con Echevarne y le digo che me ponía muy nervioso que te hablaran encima y me dijo algo así como si si hubiera estado mi ley los cagabas pute pero chicos pero lo que voy es que para quienes los conocemos ¿cómo? se te escucha mal Romy salí y volé a entrar dale no pero pero toda persona que ha tenido trato personal con Javier sabe que él fuera de esos ambientes de contienda y conflictivos es una persona recontra cariñosa recontra afable cotidiana tranqui y entonces a mí me parecía que había que mostrar ese lado que no se estaba mostrando y justamente para bueno para tratar de revertir la imagen de que Javier es solamente la confrontación solamente y no es así es que yo de hecho el otro día estuvimos hablando un rato por teléfono de cosas de la campaña pero no sé 20 minutos de los cuales 10 me estuvo hablando del perro me estuvo dice sí porque sabes que el perro no sé qué cosa hizo esto hizo lo otro y súper amable también y no es que está también quizás uno piensa que está todo el día hablando de política a los gritos pero eso es porque no se conoce la faceta más íntima pero yo la única vez que hablando conmigo y no estando en la tele o en medios algo así que lo escuché gritar fue una o dos veces que estaba contándome algo que lo tenía estresado si no jamás grita habla súper tranquilo como decís vos Santiago es cariñoso atento que te manda un audio y te dice hola cómo estás buen día che sabes que estaba pensando y uno quizás no sé que no lo conoce piensa que habla gritando no sé por eso muchas veces las ideas que yo trato de aplicar las explico con figuras mitológicas y vos tenés el dios Jano que es el dios que tiene una cara furiosa y una cara sonriente y ya todo el mundo conocía la cara furiosa de Javier era momento de que conozcamos la cara más sonriente la cara más cercana a la gente y bueno y todo eso es parte de de nada de los objetivos de campaña mostrar a la persona completa de Javier que la gente lo conozca de manera completa y que vea que que no es la imagen distorsionada que a veces han creado los medios es que en los medios de hecho muchos intentan reforzar esa imagen constantemente el otro día hoy justamente subí un análisis de cuando tiraba el chivo de cuando estuvo con Majul que Majul le decía como che la mitad de la entrevista fue eso dice no te parece que estuviste mal en insultar a la reta y él le decía como que peor eran las cosas que le hacía la reta a él pero que no son visibles y que lo de él fue una reacción a lo que suele hacerle la reta yo en el live en el resumen no lo puse pero el live completo lo mencioné que decía que es como que yo no sé salgo a la calle un tipo viene me caga trompada me da con una picana y se va y yo voy a mi Instagram y hago un vivo diciendo acá hay un tipo que me vino a pegar es un hijo de puta y que venga alguien a decirme me parece que no tendrías que haber dicho hijo de puta me parece que es muy fuerte lo que hiciste pero el tipo me caga de cagar trompadas en la escala de magnitudes es mucho peor lo que me hizo él sí pero yo estoy viendo a vos insultándolo no lo vi a él hacerte eso así que me parece que tendrías que ser más moderado no era necesario el insulto y eso es lo que estuvo pasando cuando cuando mi ley le comentaba esto a Majul el tipo le decía bueno sí sí vamos a hablar de las dos cosas pero no tendrías que haber hecho eso y al final no hablaron de las dos cosas se quedó en eso se quedó en como pero vos sos un violento pero vos sos un violento la otra vez cuando estuvo con Hewne y Dufar lo mismo dijeron vamos a pasar un video y mostró y se descargó pero aparte otra cosa lo que decía él que estaba en su propio Instagram por eso yo puse el ejemplo de que es como que yo lo diga en Instagram si alguien no quiere verme puteando en mi propio Instagram diciendo si recién un tipo me cagó a trompadas no lo mira y listo no es que están obligados a mirarlo no es que salió en la tele y la señora estaba mirando la tele y apareció Milay puteando es el Instagram personal de él y estaba reaccionando yo un ejemplo que daba que es que a ver tiene lógica en cuanto a la filosóficamente y moralmente en cuanto a lo que representa el liberalismo porque hay gente que piensa que es un ataque quizás lo de Milay y no es una defensa Don Tredo en Mil significa no me pisotees que proviene de la serpiente de Cascabel que es la serpiente de Gaz en la que está en la bandera amarilla que hay gente que no sé no sabe lo que es que es una serpiente en posición defensiva que eso representa el pacto de no agresión que uno no agrede pero si vos me atacás yo me voy a defender y me voy a defender fuerte eso está también en correlación por ejemplo con la mayoría de los liberales que están a favor del uso de armas para defensa personal eso no significa que voy a salir por la calle a dispararle a la gente si no mira yo tengo el arma no me vengas a afanar porque te voy a pegar un tiro no me vengas a matar porque te voy a pegar un tiro y no es ser violento es defenderme así que si alguien me agrede me defiendo y eso es lo que pasó con Javier pero le cuesta mucho a la gente ver eso no y si vos te fijás cada vez que Javier tuvo algún conflicto fuerte siempre lo arrancó el otro siempre es una cosa así que sí está cual es el principio de no agresión está cual claro es que de hecho pasa cuando uno se está en no sé en algún programa de televisión digamos sin tratarle porque es lo más conocido que se cagan a gritos y quizás le empiezan a decir alguna pelotudez lo empiezan a cruzar con boludeces con acusaciones falsas y demás y claro se saca se enoja sin embargo por ejemplo otra vez cuando estuvo con Vallejos y Castañeira y Ramal estaban los tres contra él y encima no le dijeron que iba a tener un intercambio dijeron que iba solamente a hablar con Bonelli y con Alfano y era mentira y a los demás sí les dijeron que iba a estar Milley y Ramal ni siquiera tenía además ellas fueron con guión preparados sí sí en el guión se veía que decía Milley y todo estaban preparados para ir a pegarle a él Ramal estaba afuera ni siquiera estaba en una mesa y le pusieron el micrófono y todos pegándole a Milley y así todo no reaccionó yo cuando estaba viendo pensaba uy en cualquier momento los putea no no de hecho no sé qué le estaban diciendo y él mira a cámara y sonríe como que le causaba gracia así que cambió bastante su actitud pero sí yo creo que más que nada por el tema de la campaña porque como se dicen las Mabeles y los Raúles sino lo que ven es un tipo enojado gritando y no piensan que está reaccionando ante una agresión yo también yo puedo ser muy tranquilo cordial y qué sé yo pero si me tocan el culo me saco no físicamente pero digo si me agreden de alguna forma yo reacciono y me violento también pero es solamente defendiéndome yo de hecho entrené tres años y medio boxeo me quisieron federar jamás nunca nunca en mi vida inicié una pelea las veces que me he peleado físicamente digo fue porque me estaba defendiendo de una agresión si no yo jamás me peleé así iniciando yo la pelea bueno yo a veces si la inicio pasado Santi no 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 pero por ahí les cuento una anécdota les cuento una anécdota muy divertida que no no sé si la debería contar igual ten en consideración que si por ejemplo viene alguien y te está no sé puteando y diciendo sí porque tu hermana esto tu viejo y tu vieja que yo qué sé yo te está agrediendo no físicamente no no ya lo sé no no pero le voy a contar algo le voy a contar una anécdota me voy a reír un poco digamos que es hipotética estás inventando lo que estás por decir sí ahora sí lo que voy a decir como hacen los programas de ficción cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia bueno resulta que había una vez una persona que estaba como re caliente porque le había pasado algo en la vida era director de cine era un director de cine y de golpe en una esquina ve un stand de los kirchneristas y lo fui tipo a rebardear a los chavos tipo ustedes están avalando la dictadura de Cuba son los hijos de puta no sé qué tipo agarré agarré la boleta se las tiré se les hizo un bollo se las tiré encima así que bueno pensé que iba a venir algo más gede me descargué con una mesa de kirchneristas me descargué bronca con una mesa de kirchneristas pero bueno había una justa causa loco estaban apañando la dictadura se puede considerar una reacción de todas formas si lo pensás claro tal cual tal cual lo podemos ver es que a mí me pasó el otro día me pasó el otro día este Marcelo Puella eran como dos eran como dos viste la última escala del militante ahí pobrecito con la boletita de Santoro y yo lo fui tipo no me gusta esto porque te haces este papel y se empezó a romper pero bueno nada a mí me pasó otra vez que este Marcelo Puella que es muy conocido pero es como el presidente de las agrupaciones peronistas de no sé qué mierda que había hecho un tweet que se viralizó bastante que el tipo decía como que los pobres los habían traicionado y que habían y decían tomaron nuestra plata y votaron a otra persona yo podía decirle nuestra plata y lo de que nos traicionaron como si fuera que son de ellos me recalenté lo recontra cagué a puteadas en un tweet y después hice un video puteándolo durante casi 10 minutos una puteada atrás de otra enojadísimo todo colorado empiezo el video más o menos normal y termino todo transpirado y colorado y fue casi de corrido terminé y me dolía la garganta de las puteadas que había alargado y el tipo en sí a mí no me dijo nada pero yo estaba reaccionando ante su acción no sí no pero a mí por ejemplo el tema Cuba y Venezuela me recontra violento a mí porque yo o sea cuando escucho venezolanos que me cuentan su historia de vida posta que me conmuevo tanto o sea que después yo veo gente defendiendo eso y te juro que me dan ganas de cagarlos a trompadas ¿cómo podés defender un país que ha arruinado la vida de familias? o sea te juro que me pone muy muy mal el tema Venezuela y Cuba es como cuando vos escuchás las historias de vida de esa gente lo que sufrieron que fueron incluso torturados a veces por la policía todo después ves a una persona que te está defendiendo eso y a mí me pone muy 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 mal o sea es como una de las cosas que más me hacen calentar que te violentan no 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 pero me violenta mucho la defensa de esos regímenes o sea es como que y la gente que los está pañando tipo me dan ganas de ir y tipo y cagarlos a trompadas látigo 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 no 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 pero te juro es un tema que yo soy muy sensible a ese tema es como que me conmueve muchísimo la gente que ha sido desplazada de su hogar por un totalitarismo y además yo también lo siento también un poco así porque mi abuelo era judío y se tuvo que escapar de Alemania nazi y todas las historias que me contó y todo el sufrimiento entonces es como que lo siento muy cercano al hecho de ser desplazado de tu propio país por un régimen totalitario es como me parece una de las cosas más tristes que te pueden pasar como persona o sea es muy fuerte este tema es como es muy heavy y la gente que banca eso por interés o porque son unos termos pelotudos es como que nada o sea me dan ganas de hacerles lo peor porque te juro me pone muy mal este fragmento de video de hace unos años de Solano Gabriel Solano cuando decía a Vicky Villaruel hablando con Feynman que justificaba poner una bomba que le decía y está mal poner una bomba en un colegio y él decía depende de quien la ponga también yo como se puede hacer esta mierda que romperte las piernas no 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 la doble moral de la izquierda es impresionante o sea es una cosa que uno no entiende como su cerebro no hace cortocircuito y explota o sea no porque hay un doble estándar que es nada impresionante el dolarcito no va a hablar lo escucho acá de oyente no está diciendo nada no está como hablante va a opinar algo está escuchando ¿de quién hablás? el do el dolarcito veo que está acá conectado no me va que mande que mande vamos a saludarlo a Denis que está ahí hace un rato ¿cómo andás Denis? ¿todo bien? que hoy te vi ahí en el evento de Javi ¿qué te pareció? buenas noches gente por acá todo bien la verdad muy bueno cada vez más gente y como hablábamos con algunos de los chicos que estaban ahí la verdad que es impresionante la gente que se moviliza porque tenés que disponer del tiempo y las ganas para ir a presenciar una clase de economía eso es admirable Santiago te puede decir también las tomas que habrá hecho la cantidad de gente que había era la verdad muy impresionante no o sea es increíble que o sea primero digamos que se congregue tanta gente a escuchar una clase de economía de tipo académico obviamente un poco más amena que la universidad pero o sea nadie está regalando nada o sea es como es como el absoluto contrario de lo que hacen nosotros o sea los otros regalan vienen cosas materiales heladeras todo como y acá una persona que no te está dando nada material concreto te está dando o sea una como un momento educativo un momento de formarte un momento de crear cosas nuevas y se junte todavía más gente que por ahí que el lugar donde reparten heladeras y es como que es muy impresionante o sea es muy impresionante que Javier pueda hablar eso o sea es como no sé para mí es como bueno para mí no se vio nunca algo así nunca mirá yo sabes que en 2015 esto ya lo comenté en Twitter en un tweet yo fui voluntario de Martín Lustó que competía como jefe de gobierno contra la Reta justamente para que no ganara la Reta ahí fue cuando ganó la Reta y asumió salió Macri y entró en la Reta y bueno yo quería que no ganara la Reta ya lo veía venir así que entonces me puse en equipo de voluntariado de Lustó cuestión que yo también más o menos conocía cómo funcionaban las redes lo he conocido a Lustó en esa época iba a veces cuando hacía caminatas conocía y todavía tengo dicho el teléfono de Emiliano Giacobiti que es el presidente de la UCR de Capital o sea conozco gente de ese palo pero la cuestión es que yo acompañaba en las caminatas y todo el tipo que se hacía y la presentación y todo lo que se hacía era que iba a dar una charla en un bar y en el bar que no había COVID y nada se podía juntar toda la gente y sentarse uno al lado de la otra en el bar iban en un bar iban 50 personas y era como wow llenamos el bar y si hacía una caminata 100 personas era un éxito era mira toda la gente que vino vieron como 100 personas pero yo tengo que destacar porque uno puede pensar bueno si le iba mal el tipo casi le gana a la reta no sé si se acuerdan pero ganó las PASO que estaba como se llama esta mujer no puedo acordar estaba fue a las generales y llegó a Balotage y en el Balotage salieron tipo 51 a 49 algo así estuvo a dos puntos a un punto y medio porcentual de ganar estuvo Lusto no es que tuvo una mala campaña y así el tipo y así todo el tipo le iban a ver 100 personas como mucho y Milley hace una caminata perorra y van mil personas viste si no no es impresionante y no y bueno yo si andas cerrando de Peroncho también si querés hacer un cierre porque a las dos corto no no voy a decir algo muy parecido a lo de Peroncho o sea yo estuve yo estuve en pro porque todavía no era punto por el cambio entre los años 2008 y 2011 yo estuve o sea yo era militante de pro y hacíamos o sea hacíamos elecciones en la ciudad de Buenos Aires incluso las ganábamos y no había ni de cerca esta cantidad de gente ni de cerca así que algo así nunca se vio nunca nada más de Peroncho es un fenómeno es un fenómeno único este hay que saber reconocerlo y apoyarlo no no nada más que agregar pero quería aportar mi experiencia personal porque como digo esto ya cumplí hace 6 años en realidad también soy fiscal desde que puedo votar más o menos voy siempre estando en política desde hace un montón de tiempo pero que haya militado y haya vivido una campaña desde adentro fue en 2015 en Capital que fue muy exitosa como digo casi le gana a la reta y así todo nunca visto como está diciendo como está diciendo Santiago aparte que estamos estando en cuarentena y que se yo quizá uno dice no bueno hay gente que no se anima a salir y todo no 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 importa nunca visto como está diciendo Santiago espectacular bueno nada nos despedimos sigan a Romy chau gente seguramente a Santi bueno gente me acabo de poner el cafecito suerte gente mientras estaba hablando voy a salir el cafecito así que gracias pibes por motivarnos bueno gente está grabado el espacio más o menos así que en un ratito va a estar en Youtube dale buenísimo un crack muchas gracias Matius de nada gente abrazo chau 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 Gracias.